Solicitud de los medios de comunicación, pero más que de los medios, de los ciudadanos y los niños. El proyecto por fin está viabilizado. Es un proyecto que cuesta cerca de los 700 millones. Aspiramos a ver si la semana entrante pudiéramos iniciar el proceso de contratación. Los recursos ya los tenemos listos. Es decir, yo diría que en el término de unas dos, tres semanas estaríamos abriendo el proceso de contratación para la construcción de esta institución educativa. Ustedes recordarán que los niños están tomando clases debajo de unas carpas, en unas condiciones obviamente que no son las adecuadas para los que los niños estén en un proceso de aprendizaje.